No es que no eres, que no eres de la ciudad, que te rica ni la soledad perdido, donde tienes que ir, tu padre. Solo sale por donde enteraste, que no te jugaste, que no pasaste, y tener que pensar solo va para mirar. Y te voy a olvidar, y te voy a olvidar, y te voy a olvidar, y te voy a dejar atrás, aunque no soñe mi alma y no sufríte en el corazón. Y te voy a olvidar, 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 aunque no me ganó, y te voy a empezar la canción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!